Andrea Ligarreta envía mensaje a detractores, quisieran la vida de esta tonta, si, Ligarreta se llamó tonta, si, Ligarreta está harta de ser la burla, este 2016 es el año de Andrea Ligarreta, que a nadie le quepa duda, la conductora del matutino hoy ha pasado a ser el blanco de la burla y la inspiración de memes, que no culpe a tercero solo a su errado comentario sobre el dólar, pero la esposa de Eric Rubin está harta y contrario a burlarse de sí misma como lo hace Ninel Conde, no se queda callada y, a través de Instagram, le envía un mensaje a sus detractores, quizá más de un arroba del arroba ese que pierden su valioso tiempo en intentar agredirme, quisiera vivir la vida de esta tonta, escribió al mismo tiempo que compartió una imagen donde se pide no tomar las agresiones de otros como personales, esto dijo, a veces no hay que tomar las agresiones de otros como personales, tal vez la están pasando mal, están sufriendo o inconformes de la vida, tal vez agredirte es un reflejo de su frustración por desear algo que tienes y ellos no, no te sientas mal por ello tienes compasión, que triste vivir así, la ira, la envidia y el resentimiento son enfermedades emocionales corrosivas, sigue con tu vida, sé feliz. la publicación alcanzó poco menos de 1 como a 200 me gusta, nada en comparación al extraño y sexy. video que publicó en Instagram y que lleva 176 mil reproducciones.